Bueno, primero contarles que antes de la sesión hay un evento que organiza la Comisión de Asuntos Indígenas que tiene que ver con la celebración a nuestra madre tierra. Hace años que se viene realizando en la Cámara, así que a las 17 horas va a comenzar. Invitarlos también para que nos acompañen en esta ofrenda a nuestra madre tierra. ¿Quiere decir que la Cámara no va a quedar ajena justamente? No, 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 por supuesto. A partir de las 17 horas la Comisión de Asuntos Indígenas ha organizado este ritual y esperamos compartir con todos los que nos acompañan durante el año, así que están totalmente invitados. Y después, bueno, vamos a dar inicio al acta de labor, en donde uno de los temas destacados es la implementación de las salas de lactancia materna, que es un proyecto que venimos trabajando ya desde el año pasado, pasó a Senado, caducó y bueno, vamos a seguir insistiendo, sobre todo porque estamos en la semana de la lactancia materna, en esta posibilidad de que la ley establezca la obligatoriedad que la administración pública centralizada y descentralizada pueda haber este tipo de salas para la lactancia. Después está el tema de la ley del arte mural, que es un tema que lo estamos viendo ahora en la Comisión de Turismo, en donde estamos totalmente de acuerdo, porque hay una gran expresión plástica en Salta y no solo en Capital, sino en toda la provincia, y esta ley busca crear un registro para este tipo de artistas y para quienes quieran disponer del inmueble para dar lugar a estas expresiones. Diputada, respecto a homenajes y a manifestaciones, ¿algo que se pueda adelantar desde su bloque, desde su persona? Bueno, en realidad ayer estuvimos hablando y trabajando con la legislación, estamos sobre todo en el tema de la Comisión de la Mujer, venimos trabajando con el tema del protocolo del aborto no punible, sabemos que hoy viene un grupo de compañeros a manifestarse, el tema también de la prórroga de la emergencia de violencia de género, creo que mañana está invitada la ministra, entonces creo que son temas que pueden salir a discusión en el área de manifestaciones.